Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños felices, te deseamos a ti ¡Que viva el Santo! ¡Que viva! ¡Que nos traigan la cajita de cerveza! ¡Que se maten esos patos! ¡Cuidado con el pato! ¡Canta Rosa Pampa Yaupa! Santo yo, bebé, espalaxe, tancar, quichcachayá y murados de sachayá Vengo a darte un abrazo por el día de tu santo ¡Viva el Santo! ¡Viva el Santo! Repuey, repuey, neguachanque, pasay, pasay, neguachan Manara, repuey, tata, tensasca, te panara, pasay, tata, tensasca Así Repuey, tata, reposa, pasay, tata, pasasca Araña, plecachanque, neguachanque, guay, apatolollanque, neguachanque ¡Qué bueno! ¡Ahora! ¡Que baile, que baile, dueño del santo! ¡Que baile la dueña del santo! ¡Esto, esto, eso, eso! ¡Vamos, dale! ¡Pero que no llore! ¡Pero que no llore! ¡Hoy es tu día! Repuey, tata, reposa, se, pasay, tata, pasasca Araña, plecachanque, neguachanque, guay, apatolollanque, neguachanque ¡Que bueno, que bueno! ¡Ahora sí, dice! Imaman, tata, jawa, guay, 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 umaman Ya que cama, alaña, chumbre, exce, guay, 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 puta, poca, masiquita Pucha, poca, masiquita ¡Qué bonito canta, Cerrosita! ¡Muchas gracias! ¡Y para el dueño del santo! ¡Qué bonito! ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Báile! ¡Ey! 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 ¡Que baile el santo! ¡Que baile el santo! ¡Que baile! ¡Así! 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 ¡Eso! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Eso! ¡Vamos Marcelino, Bascuri, baila, baila, pues hombre! ¡Eso! 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 ¡Sí! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Rosita! ¡Están tocando la puerta! ¡Parece que nos han traído una camionada de cerveza! ¡Eso! ¡Ey! ¡Llegó la cerveza! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta noche bailaremos y gozaremos con el dueño del santo! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Eso! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños señora! ¡Señor!